Bienvenidos al Centro de Investigaciones Históricas. Soy Luis Agraí, Director del Departamento de Historia y Director Interino del Centro. Para comenzar la actividad, seleccionamos a un egresado distinguido del Departamento de Historia. Un egresado distinguido que fue el receptor de la Medalla de Historia que se le otorga al graduando del Departamento que obtenga el promedio más alto en la disciplina. Es un honor dejar con ustedes, en el uso de la palabra, al Dr. Luis A. Ferrado Delgado, Rector del Recinto de Río Piedras. Dr. Ferrado. Buenos días, profesor Agraí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Me alegra verles. Realmente muy emocionado de ver tantas caras familiares, personas que conozco. Realmente es un placer estar aquí. Conocemos las circunstancias que nos afectan y nos impiden estar presentes físicamente. Pero con mucha sinceridad digo que me alegra verles a todos y espero que el sentimiento sea mutuo. Caras conocidas, no puedo mencionarlas a todos, pero sí me alegra ver a la amiga de muchos años, Consuelo Naranjo. Está también la amiga Margarita Benítez, la ex-rectora y ex-decana de la Facultad de Humanidades que quiero reconocer, María Dolores Luque. Y otras personalidades que, lamento no mencionarlas a todos, está en la lista, pero realmente me complace mucho verles. Con mucha sinceridad les digo. Celebramos esta publicación, esta obra monumental de edición, admirable, realmente bella edición. Y quiero de inmediato felicitar y reconocer a los coeditores, el amigo Lanny Thompson, cuyos trabajos anteriores los conocemos y sabemos la calidad de trabajo que él produce. Y la colega y amiga María Dolores Luque. A ambos, mi sincera felicitación por esta obra monumental. Realmente es algo admirable. Te podrían decir muchas cosas. Ya se hará la presentación de rigor y habrá tiempo para debatirlo. Pero de inmediato solamente quería decir que esta obra monumental en la que trabajaron tantas personas, muchas de ellas aquí presentes, a quienes le agradecemos también todo lo que hicieron. Pero parece que esto empezó con una persona que hizo una sugerencia, llamó la atención. La también amiga, lamentablemente no presente, Vivian Alemany, que parece dio la idea, según me contó el amigo Lanny Thompson. Así que todos en la comunidad de historiadores somos importantes. Todos ponemos nuestro granito de arena. Todos contribuimos y esta obra, cuyos editores de nuevo hay que felicitar, va a quedar y perdurar. Y es otra mirada más hacia lo que ha sido la larga historia de nuestro país. No voy a extenderme más porque sé que lo importante es la presentación y discusión que se haga del trabajo. Así que de nuevo, les agradezco a todos que estén aquí. Felicito a los coeditores. Agradezco la invitación. Profesor Egraeit, gracias a usted. Su gentileza, su caballerosidad, que siempre está presente. Voy a estar con ustedes el tiempo mayor que pueda. Me acabo de excusar en una reunión con el señor presidente de la universidad para estar aquí. No me pregunten dónde prefiero estar, ¿verdad? Porque quizá la respuesta no sea la más diplomática, pero estaré el mayor tiempo posible. Y tengo que regresar a la otra reunión en la autorización que me han dado. Así que de nuevo a todos, muchas gracias y felicito a los coeditores. Y qué bueno que tenemos, contamos con esta nueva aportación a la bibliografía e historiografía en Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Entendemos y le agradecemos que, entre tantas de sus múltiples obligaciones, haya sacado este espacio de tiempo para estar con nosotros. Y agradecemos el apoyo sostenido de la oficina del rector a este tipo de esfuerzo. El Centro de Vallas Artes de la Facultad de Humanidades y de la de Ciencias Sociales. Ahora es grato dejar con ustedes a un miembro por derecho propio de esta casa. Entre muchos motivos, primero, porque por muchos años fue su morada física. Segundo, porque la Universidad de Puerto Rico fue su morada académica, como profesora de Humanidades, culminando su carrera como rectora, exitosa rectora del Colegio Universitario de Calle. Y tercero, porque dirige una institución que fue fundada precisamente por el fundador de este centro y el exdirector también del Departamento de Historia, el doctor Arturo Morales Carrión. Es un placer dejar con ustedes a la directora ejecutiva de la Fundación Cuartorriqueña de las Humanidades, la doctora Margarita Benítez. Doctora Benítez. Muchas gracias. Señor rector, colegas del claustro, apreciados estudiantes, es grato estar de vuelta en el espacio universitario que tanto quiero, perdurable aunque precario, o precario aunque si bien perdurable, para celebrar con ustedes un triunfo de la Academia y un triunfo también de la colaboración de diversas facultades y entidades culturales del país, entre las cuales no puedo dejar de destacar la Academia Puertorriqueña de la Historia. El esmero y rigor con que nuestros colegas Lanny Thompson y María Dolores Luque han realizado este trabajo nos consta a todos. y ellos han enriquecido nuestro entendimiento de la historia y la geografía y las realidades de Puerto Rico porque eso es lo que hacen los historiadores y los investigadores, nos revelan dimensiones de nuestra realidad que no son inmediatamente aparentes. Así que agradezco ese donativo, esa interpretación enriquecedora de lo que constituye nuestro pasado. Y menciono también que me parece significativo que sea justamente la cartografía la que atraiga el interés de nuestros colegas y de todos nosotros, porque sé que todos ustedes saben que probablemente el más distinguido cartógrafo del siglo XX fue un puertorriqueño, Rafael Palacios, y quizás para que no se aburran los investigadores y que tengan siempre algo que hacer y un proyecto nuevo que realizar, a lo mejor después de este conviene asomarnos a la obra de Rafael Palacios. Ya de antemano adelanto que la Fundación puertorriqueña de las Humanidades estará lista, presta y deseosa de seguir colaborando con ustedes en sus espléndidos proyectos de investigación. Enhorabuena y gracias por recibirme en mi casa. Muchas gracias, doctora Benítez. Como dije, uno de los méritos particulares de este libro es que combina la mirada de dos disciplinas. La mirada de las Humanidades y la mirada de las Ciencias Sociales. Por el apoyo que han dado ambas facultades a la realización de este proyecto, es un placer dejar para un saludo a las decanas de cada facultad, comenzando con la doctora Agnes Bosch-Irizarry, decana de la Facultad de Humanidades. Doctora Bosch. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al director del Departamento de Historia, Luisa Grait, y voy a compartir un breve mensaje porque no quiero alargarme mucho, sobre todo que estoy teniendo problemas técnicos. Es un placer compartir este saludo en la feliz ocasión de la presentación del libro El viaje cartográfico del teniente William H. Armstrong, Puerto Rico, 1908-1912. Editado por los profesores María Dolores Luque, recién jubilada del Departamento de Historia, y el doctor Lani Thompson del Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Es una pausa refrescante para disfrutar del producto de la imaginación, del rigor, y citando a Juan Ramón Jiménez del trabajo gustoso. En el proyecto, al Centro de Investigaciones Históricas, y a quien fuera su directora, la profesora Luque. Si bien es cierto que no fue hasta la última década del pasado siglo que el recinto de Río Piedras adivino en la clasificación de la Universidad de Postgrado de Investigación de la Fundación Carnegie para el adelanto de la enseñanza, no es menos cierto que desde su misma creación, el germen de una universidad de investigación ya estuvo presente en nuestra facultad. Y la facultad se moldeó, fundó y desarrolló, siguiendo el patrón de la Universidad Alemana de Investigación, dotando cada departamento con su propio seminario de investigación para generar un nuevo conocimiento en las disciplinas, a ser divulgado mediante la docencia y la publicación. Es uno de los mejores legados de aquella generación de exiliados europeos, europeos, que no solo españoles, pero muy especialmente de su decano fundador, el doctor Sebastián González García, el decano que hablaba con los estudiantes, como se le apodaba entonces. El Centro de Investigaciones Históricas, fruto de aquel punto de fuga inicial, ya semicentenario, con proyectos y obras como esta, revalida aquella visión fundadora. No es de extrañar que la evaluación más reciente del decanato de este grado de investigación de los centros de investigación del recinto lo haya señalado, como el único que combina las tareas de investigación, divulgación y docencia. Mi felicitación a todos y que disfruten esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Decano. Es un placer. Si le puedo pedir, capaz que me pude. Gracias. Dejo ahora entonces con ustedes a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la gran amiga Decana Varela. Me place muy, muy buenos días a todos y a todas y me place estar con todos ustedes y un saludo muy caluroso de parte de todos nosotros y nosotras de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos celebrando hoy una pieza maravillosa. Yo tuve la oportunidad de poderla disfrutar desde sus inicios cuando estaba el libro en pedazos y cuando lo logramos mirar, la verdad que es maravilloso. Obviamente me uno al saludo protocolar para todos ustedes, de todos ustedes que están presentes. Y les quiero decir de parte de nosotros que hoy es un ejemplo vivo de lo que se llama la sinergia de voluntades. Es muy importante en los procesos para buscar los resultados que tenemos hoy. El resultado de hoy realmente marca una nueva trayectoria histórica en términos de nueva y también continua de lo que se llama la labor de interfacultades y la labor de voluntades, no solamente dentro del recinto, sino que también tenemos a nuestra querida Margarita Benítez que siempre ha estado con nosotros y que siempre ha sido un pilar dentro de los esfuerzos que se hacen de nuestra universidad. Pero también quiero decirles a ustedes, y tengo que, me perdonan, porque sé que todos han contribuido, estudiantes, profesores, a través del tiempo, es personal no docente muy importante, pero más que nada quiero resaltar obviamente al director de la Facultad de Sociología y Antropología, al doctor Lanny Thompson, debido a que yo he pasado esfuerzos, los esfuerzos del doctor Thompson fueron increíbles, increíbles de todo. La última parte de esta maravilla, doctora Luque, es que ustedes comenzaron, iniciaron con tantos logros, pero hoy se dedicó hasta el último momento lidiando con la burocracia de que todos nosotros conocemos, bendita burocracia, por cierto. Así es que, de todas maneras, para nosotros en la facultad estamos muy contentos y contentas de que esta colaboración haya culminado en una sinergia de voluntades que muchas veces no se consigue y hoy es un ejemplo maravilloso y el producto es una maravilla para el pueblo de Puerto Rico. También no me quiero despedir sin dejar de decirles que no pudo estar con nosotros al doctor Emilio Pantoja, por causa ajena a su voluntad, que es el director del Instituto del Caribe, que como ustedes sabrán, está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales. Enhorabuena a todos, enhorabuena para Puerto Rico también, enhorabuena para que todos sigan y los que interesan puedan seguir adelante en el área de la cartografía que hermana la Facultad de Humanidades, el Centro de Investigación y la Facultad de Ciencias Sociales, y por supuesto, todos los esfuerzos de Margarita Benítez. Muchísimas gracias y vamos a disfrutar y creo que empezamos una Navidad excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, decana. Me corresponde ahora decir algo sobre el Centro de Investigaciones Históricas. que es hoy en día el archivo en uso continuo más antiguo de Puerto Rico y el único que contiene documentación sobre sus más de 500 años de historia. Como dijo la decana Bosch, siguiendo el modelo de la Universidad de Investigación Europea, el Centro se fundó en 1946 con el esfuerzo combinado del historiador indiano-español José Ots de Cardequí y el historiador puertorriqueño modélico de su generación, don Arturo Morales Carrión. En aquel momento, la prioridad fue localizar y reproducir materiales en archivos extranjeros, españoles, europeos, estadounidenses, para traerlos, reproducirlos y traerlos a Puerto Rico para ser utilizados por historiadores en la isla. Esta función de archivo se ha enriquecido, se ha ampliado y hoy con colecciones como la del exgobernador Roberto Sánchez Vilella, don Gilberto Concepción de Gracia, la periodista Ruby Black, el Centro es un archivo imprescindible para el estudio del Puerto Rico contemporáneo. A la vez, como también destacó la decana, la divulgación ha sido una preocupación constante mediante un vigoroso programa de publicaciones. Primero, obviamente, la revista del Centro, la revista Opsit, que ya está disponible mediante las instalaciones virtuales del recinto, está disponible por la Internet. Y la revista Opsit es parte de una serie de publicaciones, bien de servicios a la profesión, como fue Los Primeros Pasos, una bibliografía para empezar a investigar la historia de Puerto Rico, de María de los Ángeles Castro Arroyo, María Dolores Luque y Herbacio Luis García. Una tarea de divulgación que incluye colecciones documentales de proyectos colectivos de investigación, como es el proceso abolicionista en Puerto Rico, compilado en dos tomos, obras de profesores del departamento, por ejemplo, dos libros póstumos de el siempre bien recordado Fernando Picó, ensayos en torno a la historia y otros temas, y realengos y residentes, los menores en San Juan, 1919-1940. Es una labor de divulgación que trasciende la isla y se hermana con otras instituciones extranjeras, entre ellos los lazos de la cultura y la presencia de un suelo naranjorobio entre nosotros. Ese es uno de los ejemplos de esfuerzos y colaboraciones internacionales, los lazos de la cultura, el Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, publicado conjuntamente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y entre otros, muchos otros, el tomo sobre Puerto Rico, de la serie multitomo Historia de las Antillas, de la prestigiosa colección Antilia, de la editorial Doce Calles. El libro que presentamos hoy es parte de esa labor de divulgación. Decía también Pedro Salinas, en este hoy mío, cuánto ayer se vive, también una mirada puede contener muchas miradas. Y, en efecto, un éxito indiscutible de este libro es desenmarañar el entretejido de actitudes, ideas, nociones, prejuicios que confluyen en la mirada del Teniente Armstrong. Para abordarlo, hemos escogido al doctor Jaime Moisés Pérez Rivera, catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales. El doctor Pérez combina la mirada del antropólogo y la mirada del historiador, porque se formó en ambas disciplinas. Posee un bachillerato en antropología de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Estudios Generales y una maestría en antropología de la Universidad de Connecticut, en Ustor. Se doctoró en filosofía con especialidad en historia por este departamento de historia. Ha sido director de varias instancias del recinto, entre las que destacan su propio departamento, el programa de bachillerato en estudios generales y el departamento de sociología y antropología y el centro de investigaciones sociales de la Facultad de Ciencias Sociales. En su resumen autobiográfico, el doctor Pérez dice que ahora aborda como campo de estudio preferente el tema de la muerte. pero debo significar que no es un tema de una selección que tenga directamente que ver con los tiempos que vivimos. Lo prepara más para el tema de hoy su mirada a los principios del siglo XX en Puerto Rico, que fue el periodo que investigó para su tesis doctoral en este departamento. Y lo prepara también la mirada desde la antropología que inició bajo su primer mentor en la disciplina, el doctor Carlos Buitrago Ortiz. Así que sin más preámbulos dejo a ustedes al profesor, querido amigo Jaime. Jaime, por favor. Muy buenos días. Estoy muy contento de ver muchas caras que le tengo mucho respeto y para mí es un gran honor participar en la presentación de este excelente libro. Agradezco la invitación a los editores Lanny Thompson y María Dolores Luque para presentar el libro. Gracias por brindarme la oportunidad de reflexionar sobre este trabajo desde la óptica de un fiel creyente en la investigación empírica, formado en la antropología social histórica y en la historia social. Francamente, un libro como el que estamos presentando podría ser una dulce tentación para analizar toda una mañana. Tranquilos, no se asusten. Trataremos de ser lo más breve posible. Primero, estaremos reflexionando concisamente sobre el proceso de creación y elaboración del libro, ya que más adelante los editores abundarán sobre este particular. Igualmente, será corto nuestro acercamiento al excelente trabajo introductorio realizado por el doctor Thompson sobre la figura del William Armstrong y el contexto histórico de la época, ya que el autor ofrecerá también detalles de esa sección más adelante. Nuestro énfasis será motivar a investigadores y lectores en consultar este importante libro, ya que representa una fuente o vestigio de investigación valiosa para cualquier tipo de público. Como estudiante, aprendí a valorizar la consulta de vestigios o fuentes como son estas bitácoras. Por supuesto, debemos examinarlas críticamente como las mismas actitudes que cuando examinamos otras fuentes. Vamos a comenzar nuestro viaje. Pero, tenemos que realizar un importante ritual muy personal. Acostumbramos dedicarle las conferencias, charlas o trabajos escritos a un familiar o amigo fallecido. En esta ocasión, queremos honrar y recordar a Fernando Picó, maestro, colega y amigo. Estoy seguro de que hubiera disfrutado de gran manera una lectura crítica de las bitácoras del teniente William Astro y estaría muy pendiente de las descripciones de Utovado y de Cayet. Continuamos. Rompen las murallas. ¿Te recuerdan de aquella canción? Este libro rompe las viejas murallas feudales universitarias y va más allá de las disciplinas. Excelente, eso me gusta, porque la investigación y la creación tienen que limitarse a una sola disciplina. ¿Por qué no podemos trabajar de forma colectiva? Me encantó que el libro fuera un trabajo colectivo de muchas manos, voces, miradas que permitiera crear una obra de creación e investigación a la misma vez. Hay huellas de personal docente, no docente y de estudiante. Es un buen ejemplo de publicación la colaboración de facultades, departamentos, y centros de investigación. Y para terminar, la colaboración de estudiantes graduados de traducción le dio el toque final perfecto en lo que debería significar la comunidad universitaria. Nuevamente, gracias. Sobre estos aspectos ya se abundará más adelante por parte de la profesora Luque de Sanchez. En verdad que admiro el gran reto que tuvieron los editores. los colaboradores y en particular los profesores y estudiantes del programa de traducción graduados. Si en muchas ocasiones tenemos problemas de entender los viejos significados de palabras en castellano de varios siglos de antigüedad, no me puedo imaginar los retos lingüísticos que tuvieron que manejar para producir esta publicación bilingüe. fueron valientes. Ojalá que esta opción de publicación fuera más aceptada en la academia. Ustedes dan un excelente ejemplo también. Gracias. Igualmente fue fortuito el que se integrara en el libro como introducción un acercamiento crítico a la figura de Astro dentro del contexto histórico de la época. Más adelante volveremos a dar algunos detalles sobre ese particular. Continuamos. Vamos a hablar Este trabajo es una obra detectivesca pero también para mí una novela histórica de suspenso en la búsqueda de los manuscritos perdidos. ¿Por qué? En la explicación introductoria nos ponen casi en suspenso en el proceso por el cual descubren estos vestigios o fuentes primarias. Parece una arqueología también. Como en muchas ocasiones esparcida en diferentes manos públicas y privadas lo que creó grandes retos para su publicación y estudio. Por supuesto este trama no ha terminado ya que están pendientes por descubrir bitácoras perdidas. Un volumen tercero esperemos que así sea y en caso de que las bitácoras perdidas se encuentran en manos privadas que por lo menos permitan digitalizarlas y ser consultadas y analizadas. Pero volviendo a las bitácoras que fueron rescatadas y trabajadas es impresionante la labor realizada para poder finalmente estar accesibles en este libro. En muchas ocasiones no estamos conscientes de las diferentes tareas que se tienen que realizar para poder dar a luz en ese tipo de publicación. Continuamos. A veces se nos olvida sin querer queriendo que estas fuentes o vestigios son parte de una agenda imperialista y colonizadora de los hijos del tío San. Al igual que fueron las crónicas de India sobre la conquista y colonización los informes y las memorias producidas por los colonizadores del antiguo reino de Castilla y Aragón. Por supuesto hay diferencias y similitudes lo que sería Témara para otra conferencia. De cierta manera encuentro efectivo el ejercicio metodológico de Thompson de contraponer sus reflexiones teóricas críticas importantes al tono del registro colonialista de Astro. Esta estrategia nos ayuda a visualizar la narrativa creada. Diría que es un intento de descifrar un código en el lenguaje utilizado por el militar. Este nuevo trabajo del doctor Thompson es un nuevo capítulo de su larga trayectoria investigativa de examinar críticamente el imaginario imperialista estadounidense sobre los sujetos dominados tras la guerra de 98. Vale la pena leerlos y estudiarlos. En sus anteriores publicaciones trabajó tanto la mirada hacia Puerto Rico y los nativos puertorriqueños y realizó análisis comparativo con otras geografías y pueblos en Cuba, Hawái y Filipinas. Esa mirada crítica del centro y de las periferias nos recuerda en cierta manera su mentor Immanuel Wallenstein. Pero hay una importante diferencia. Lani no se limita al problema económico, sino que busca descifrar las construcciones culturales del otro. En esa continuidad investigativa que valoramos este nuevo proyecto de Johnson, su trabajo introductorio es que no se limitó a una simple biografía del teniente Armstrong. Esta figura no necesariamente fue de las grandes, de los grandes personales de la época. Lo hace difícil para entender, pero interesante para comprender. Es una figura secundaria de las muchas que existieron yo diría que hasta es una historia de vida recordando las reflexiones de Min sobre el particular, la manera que lo manejó Thompson. Es por eso que el producto realizado por Lani no es una biografía, insisto en ese aspecto, es un acercamiento crítico a la vida cotidiana de este estadounidense en el contexto histórico de principios del siglo XX. Es una excelente estrategia y, por supuesto, él nos dará más detalles en su presentación. Vamos para las bitácoras. Al mirar y leer las bitácoras de Astro, podríamos caer en la tentación de analizarlas desde la metodología etnográfica. Sería interesante. Hay similitudes, hay diferencias, hay encuentros, hay desencuentros. Esto sería para trabajarlo en un curso de antropología o un curso de historia. ¿Qué se incluye en las bitácoras? Francamente, sería más fácil contestar lo que no se incluye. En términos generales, podemos señalar que se utilizó descripciones, fotografías anotadas, tarjetas postadas, comentadas, croquis, dibujos y mapas para representar un espacio geográfico recientemente conquistado y colonizado. ¿Qué aspectos temáticos incluyen? Si decidiéramos compartir con ustedes una tipología de los temas identificados, en las bitácoras sería demasiado extenso. Lo que sí podemos señalar en el día de hoy son algunos ejemplos para que vean el potencial que tiene esta fuente en la investigación. Gran parte de las páginas de las bitácoras nos dan detalles descriptivos del recorrido realizado por Astro por diferentes partes de Puerto Rico. Hay descripciones tanto rurales como urbanas. Todo dependerá de la localización en que esté trabajando. No es casualidad entonces que dominen detalles de carreteras, caminos, puentes, túneles, vías del ferrocarril entrelazadas con descripciones de ríos, valles, montañas, bahías y canales. Por supuesto, esas descripciones no son pura casualidad, sino que representan una valorización militar y económica de las condiciones en que se encontraba la nueva colonia. En este trabajo de campo realizado por esta figura se van identificando también los principales asentamientos poblacionales visitados. No solamente incluyen sus observaciones los centros urbanos que llamamos municipios, sino que encontramos también información de poblados secundarios como por ejemplo el poblado de Rosario en San Germán. Hay información de más de 40 asentamientos poblacionales, especialmente en la zona noroeste y suroeste. Recuerden que hay bitácoras perdidas. Aunque la información pude variar del municipio, podemos señalar que se enfatiza una descripción del poblado integrado en la mayoría de los casos en planos, dibujos o croquis del centro urbano. A la misma vez, también se utilizan fotos y tarjetas postales para facilitar el entendimiento del espacio geográfico. Nos fascinó francamente las fotos y tarjetas postales comentadas. En este ejercicio podemos decir que se identificaron los principales puntos focales urbanos tales como plazas, iglesias y alcaldías, la situación de la infraestructura, importancia o no del uso militar, las principales actividades económicas, aspectos políticos, las condiciones higiénicas o de salud, situación de los cementerios y detalles étnicos raciales de los habitantes. Nos impresionó como recurso de investigación las descripciones realizadas a los pueblos de Arecibo, Putuado, Aguadilla, Mayagüez, San Germán y Ponce. Continuamos. Vamos a ver las descripciones étnicas raciales elaboradas por la mente de Astro, no son meramente el producto de un individuo, sino que representan, como bien ustedes ya saben, actitudes y mentalidades dominantes del colonizador de la época. Por supuesto, encontramos continuidades con el pensamiento de antiguos cronistas, como ya habíamos señalado. El nuevo espacio geográfico colonizado no está poblado exclusivamente por nativos o indígenas Homo sapiens sapiens puertorricenses, sino que otras tribus que Astro identifica. Entre varios que menciona, hay dos grupos que vale la pena señalar, los españoles y los alemanes. Qué pena que no tuvimos acceso a esta fuente cuando años atrás trabajamos el papel de los inmigrantes españoles. Nos pareció interesante cómo este funcionario estadounidense estaba examinando la presencia de los españoles en cada pueblo, sus actividades económicas, sus actividades políticas, su poder social y hasta sus actividades sociales y culturales. Los estaría vigilando. En muchas ocasiones insinuó que muchos de estos tenían actitudes antiamericanas, lo que nos recordó de varias cartas enviadas por el cónsul español en San Juan al gobierno de Madrid insinuando las mismas actitudes, más o menos en la misma época. Vale la pena estudiar este aspecto político. También nos estuvo curioso la información que va recopilando sobre otros extranjeros y en particular sobre los alemanes. Esto tampoco fue casualidad, ya que en la misma época ya estaba ocurriendo en Estados Unidos, el desarrollo de actitudes antigermánicas. Ya ustedes saben muy bien lo que ocurrió en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero, es en las descripciones de los nativos o indígenas de Puerto Rico en donde encontramos las peores actitudes racistas y etnocentristas. Estas representaciones son muy similares a las que aparecen en otros libros o artículos de prensa de la época que ya Lani ha examinado en otras publicaciones. Encontramos varias descripciones despectivas en contra de los puertorriqueños como por ejemplo en la descripción de la ciudad de Aguadilla. Otro ejemplo importante para mencionar es el menosprecio que tiene hacia las prácticas religiosas populares católicas cuando describe la peregrinación religiosa a la iglesia de Olmiguero asociada a la devoción de la Virgen de la Monserrate. Vamos a ver ese ejemplo. En la bitácora 9 nos dice sobre el santuario de Olmiguero. Abro la cita, ¿verdad? Aprovecho la traducción al castellano. Por ser este un lugar de muchos peregrinajes desde antaño cuando miles de personas pobres e ignorantes daban su último centavo y viajaban millas por carreteras y caminos para farfullar una oración en la iglesia donde se les libraba de todo pecado y de toda enfermedad. Se ha dicho que hay peones pobres que viajan durante días hasta esa iglesia y se le ha visto de rodillas delante de un pequeño crucifijo repitiendo alguna oración que no significaba nada para ellos al mismo tiempo que miran fijamente los extraños objetos de la iglesia. Luego de hechas las oraciones depositan un manejo de velas de cera y una pequeña pierna de cera y un pequeño pie del mismo material. La oración es para curar una pierna y un pie enfermo y las velas y la pierna de cera es un regalo a la iglesia. No había ningún sacerdote presente. Él estaba durmiendo en su vieja casa cerca de la iglesia. Se dice que el mismo sacerdote se ha mantenido en esta iglesia durante 40 años y que además de ser uno de los borrachos más notorios de la isla también es un célebre apostador. Cierro la cita. Más allá de los prejuicios de Armstrong o de la dura realidad de los actos de corrupción que muchos sacerdotes practicaron como ha sido investigado por García Leduc, la descripción de la peregrinación religiosa y los rituales practicados tiene un gran significado para analizarlo desde la antropología y de la historia. Hemos sostenido por muchos años que la peregrinación a hormigueros fue la versión caribeña del camino de Santiago. Otro tema para investigar. También el militar tenía una obsesión con la presencia de actitudes antiamericanas en diferentes pueblos visitados. Nos recuerda también las visiones que tenían los gobernadores y militares españoles en la isla. Hay unas continuidades. Por ejemplo, en el caso de Utuado señala, abro la cita, es el sector más antiamericano de Puerto Rico lo cual se debe a que ha perdido el mercado de café. Cierro la cita. Mismas actitudes encontramos cuando explica que los pueblos de Sabanagrende y San Germán también domina las mismas mentalidades. También interesante para analizar la descripción que desarrolla el pueblo de Ponce, donde señala grandes diferencias sociales, que se preparen los ponceños con la visión de Astro. En la bitácora 11, abro la cita, es el único pueblo de Puerto Rico donde es palpable la segregación de clases por raza. La aristocracia de Puerto Rico vive en Ponce. Cierro la cita. Más adelante indica que los pobres viven a lo largo del río portugués, al este del pueblo y también en la playa de Ponce. Su visión y descripción de la mujer ponceña también es denigrante y prejuiciada. Abro la cita, palabras de Astro. Ponce es notorio, entre otras cosas, por su zona roja. Las mujeres que viven en el pueblo, tanto en buenas casas como en casas pobres, encuentran todo tipo de oportunidades para sacarle el dinero a los hombres de todas las clases sociales. Muchas de estas mujeres están asquerosas y enfermas, aunque la ropa siempre esconde toda señal de enfermedad. Cierro la cita con las palabras de Astro. Las imágenes ofrecidas por Antro contrastan con la invención de otro Ponce aristocrático que domina por algunos sectores. En resumidas cuentas, Antro en las bitácoras sigue reproduciendo las mismas actividades de superioridad étnica y racial para evaluar al otro puertorriqueño. Seguimos. Vamos para la geografía física, aunque sea breve. Como ya señalamos anteriormente, en gran parte de las páginas en las bitácoras se puede encontrar información de la geografía física de la nueva colonia, una mirada desde una óptica militar, política y económica, gracias a las descripciones y a las referencias visuales. Por darles algunos ejemplos, podemos mencionar las descripciones del valle de Bayamón al río La Plata, el pico montuoso en Maricao, Cerro Las Mesas y la bahía de Guánica. Hasta en algunos casos llegan a describir algún detalle en particular, como fue un árbol de mango en la bitácora 8. Abro la cita. El mango es el más hermoso árbol de sombra en Puerto Rico. Los nativos tienen miedo de dormir debajo de ello. No hay peligro, excepto que al mantener la tierra tan completamente en la sombra, está siempre húmeda. También forma parte integral de la dieta diaria de la gente. Cierro la cita. Continuamos. Vamos para los centros urbanos, que a mí fue maravilloso poder analizar. Estamos seguros que el programa de estudios urbanos que dirige la colega y amiga antropóloga Carmen Angélica Pérez Hernández. Esta publicación será excelente para examinarla en sus cursos. También, por supuesto, para otros campos del conocimiento. Nos pareció importante las descripciones desarrolladas, al igual los detalles urbanísticos que podíamos encontrar en los planos, dibujos, etc. Hay realmente más de 30 ejemplos sobre ello. En cuanto a los sectores sociales, en varios de los planos de los asentamientos, va señalando las zonas en donde viven los pobres y las zonas en donde se encuentran las clases altas y sus comercios. En el plano ya recibo que aparece en la presentación, se puede apreciar. Hay varios ejemplos sobre ese particular. Continuemos. ¿Cuál es el significado real de lo que realizó Astro? La información recopilada fue solamente para crear un mapa militar de Puerto Rico. Había algo más. Es obvio que no podemos negar que la cuestión militar domina en el lenguaje. Constantemente aparecen referencias directas e indirectas de posibles ataques militares extranjeros o rebeliones y el impacto que pudiera tener. También trata de identificar lugares para acampar tropas militares o espacios disponibles como refugio o para heridos. Es fascinante este tema de localizar sitios para las tropas. Y a la misma vez hay también preocupaciones por la fidelidad real de alemanes, de españoles y de puertorriqueños ante el gobierno de Estados Unidos. En palabras sencillas, se está evaluando militarmente la isla. no es la creación de un simple mapa. Pero hay algo más que nos acerca a otras cuestiones, ya que constantemente las bitácoras reflejan la necesidad de identificar particularidades de índoles económicas. Podemos decir que también hay una evaluación económica de los asentamientos relacionados. Es casualidad los detalles que nos ofrece de la situación en que se encuentra la infraestructura, como el sistema de acueducto, el sistema telefónico o el sistema de iluminación de los pueblos. A la misma vez, ¿qué nos quiere decir con información recopilada de actividades económicas? Vamos a usar un ejemplo que francamente me sorprendió. No estábamos conscientes de la antigüedad de la central eléctrica de coquería. En la bitácora 1 nos indica el funcionario y abro la cita. La central eléctrica a cuatro millas del puente grande recibe energía de una pequeña represa construida 300 yardas más arriba de la central eléctrica. Los cables se transportan en cabelletes de acero y siempre por las vías más cortas a través de montañas y baños. Cierro la cita. En resumidas cuentas, tanto catalogar la infraestructura existente bajo el colorismo español como la nueva desarrollada bajo la bandera de Estados Unidos era importante como parte de esos planes económicos que tenían los nuevos dueños de Puerto Rico. Continuamos. Continuando con el tema de los espacios urbanos, cada vez que en la bitácora aparecían dibujos, planos, como hemos señalado, nos ponía a pensar el potencial para investigar. En este tipo de vestidos visuales podemos identificar plazas, iglesias, escuelas y situación de la vivienda en los diferentes poblados que nos situan. En el caso de las iglesias, nos ofrece información de la situación arquitectónica de las iglesias católicas, pero también nos indica algunos aspectos del comportamiento de los sacerdotes y de las montas. En el caso de las iglesias protestantes, las descripciones y las referencias visuales nos van ofreciendo pistas del desarrollo del protestantismo. Es interesante cómo podemos identificar en algunos pasos casos la presencia por zona de las iglesias metodistas y presbiteriales. Como muchos de ustedes ya conocen, las iglesias protestantes históricas se dividieron en Puerto Rico en zonas para desarrollar su visión. En la bitácora la podemos encontrar. De cierta manera se podía realizar una geografía del cristianismo analizando de forma comparativa tanto las descripciones como las referencias visuales para entender esos conflictos religiosos que estaban ocurriendo en aquella época. Aunque no era un grupo religioso de una asociación, me estuvo interesante el comentario de Astro sobre los mazones. Había muy pocas referencias sobre mazonería de acá. En la bitácora 11 nos indica abro la cita. Los mazones tienen mucho poder en Yautos y tienen un excelente edificio de manpostería cerca de la nueva escuela junto a la estación del Fenocaquete. Cierro la cena. Si tuvieran la oportunidad de analizar el plan utilizado por Astro encontrarán interesante para estudiar la localización de la iglesia católica, la iglesia bautista y la loña amazónica en donde la primera tiene el punto central. Ya usted se puede imaginar el significado que puede tener la ubicación. Que el viejo espacio geográfico heredado del colonialismo español se estaba transformando y a la misma vez la hegemonía del catolicismo estaba en amenaza. Otra opción interesante también es examinar las viviendas. Hay muchas fotografías igual descripciones especialmente las que están cercanas al parte central del pueblo que vale la pena. Pero vamos a seguir porque esto es interesantísimo. Pero vamos al tema de la muerte porque también encontramos muchas pistas sobre ese particular. cada vez que tenemos la oportunidad de examinar un libro raro o antiguo o un documento o un manuscrito que ofrezca detalles urbanos, descripciones socioculturales o asuntos de salud, no dejo de verificar si tienen alguna pista sobre el tema de la muerte. Y aquí no fue la excepción. En primer lugar, encontramos en estos famosos planos, dibujos de los centros urbanos. Varios de estos nos ofrecen esa pista. No todo el mundo está consciente de que en el proceso de la creación de cementerio fuera de poblado en el siglo XIX siguieron diferentes etapas. Esto implicó que en algunos casos el mal llamado antiguo cementerio estuvo en más de una localización. Ato menciona que el podo de Quebradillas tenía dos cementerios en aquella época. Todavía existe y probablemente se representan esas transformaciones que estábamos señalando. Vamos a utilizar también otro plan. En este caso, el pueblo de San Sebastián del Tepín, donde también encontramos información. En esta, la localización está fuera del poblado, ¿verdad? Siguiendo los parámetros como muchos de ustedes ya conocen del aspecto de salud que poco a poco se fue desarrollando primero en Europa a finales del XVIII, pero como ya usted se puede imaginar en Puerto Rico fue más tardío a principios del siglo XIX. En segundo lugar, Ato nos ofrece breves descripciones de la situación que se encontraba los cementerios. Encontraron varias de ellas en la pitácora. Vamos a usar dos ejemplos. La primera de Añazco, y cito a Ato, se dispone de los muertos en un cementerio grande cerca de la estación del tren. El cementerio está rodeado de un muro del agrigo de 6 y 8 pies de altura y un pie de espesor. El muro mide unos 352 pies de largo y cerca de 600 pies de alto. El cementerio está en condiciones de centro. Cierro la cinta. Aquí nos ofrece varias pistas. Localización fuera de poblado, tamaño con sus medidas, condiciones del muro y evaluación en que se encuentra. Si lo fuéramos a comparar con la de Aguada, indica que la de Aguada no está en tan buenas condiciones y es mucho más pequeña. Imagínense entonces hacer esas comparaciones. Para muchos que trabajan geología histórica, esto es una mina, tanto para estudiar cementerios como otras edificaciones. Pero más interesante la actitud negativa que tenía Astrum con el procedimiento de sumar cadáveres y trasladar las osamentas a una fosa común que generalmente eran llamados osarios. Los invito a buscar imágenes que están disponibles en la página electrónica de la Conseja del Congreso de Estados Unidos sobre estas fosas comunes en Cuba y en Puerto Rico. Francamente, no nos sorprendió encontrar estas actitudes y constantemente le hacía esa referencia. Es parte de esas mentalidades que tenían muchos estadounidenses que visitaron a Puerto Rico, Cuba y Filipina que para ello era la evidencia de lo negativo que fue el colonismo español y de las actitudes de esos nantes. Por otro lado, también es interesante señalar que Astrum da valor militar a los cementerios. Eso me sorprendió. No estamos seguros si en algún momento ocurrió, pero no queremos imaginarnos la escena de las tropas en medio de los cementerios. Por último, si observan dos fotos del cementerio que aparecen en la presentación, una es de Aguadilla y la otra de Guanabilla. En ella hay contraste. ¿Qué nos pueden sugerir esa foto? De cómo en las ciudades de los muertos se reflejan las clases sociales. Los ricos tienen mejores monumentos funerarios, los pobres una cruz y cuidado. Vean entonces cómo descripciones, fotos, planos, en verdad ayudan mucho a trabajar e investigar este tema sobre la muerte. Pero seguimos, vamos nuevamente a temas económicos y enfatizar aspectos de azúcar, café y los caminos de hierro. Entendemos que las bitácoras de Astro son otro complemento para examinar las actividades económicas. Nos ofrecen detalles de las principales actividades agrícolas como lo fueron el azúcar y el café, pero también nos ofrecen actividades industriales urbanas que ocurren en la época. ¿Qué muchas pistas podemos encontrar sobre desiderías de ron, fábricas de hielo, panaderías, farmacias y hasta viejos trapichos? Nos ofrece desde su punto de vista militar tanto de esas actividades agrícolas a nivel macro como a nivel micro. Me impresionó los comentarios que él hace sobre la tienda de los barrios. Me recuerda mi experiencia en los cursos de etnografía en ajuntas con Buitrago. También nos indica pistas de la penetración del monstruo del ferrocarril y el impacto que tuvo en ese paisaje con la creación de la infraestructura. Este imaginario descriptivo y visual está presente constantemente. Casi uno está en el tren, diríamos. Es importante para los estudiosos del desarrollo del ferrocarril de Puerto Rico este libro definitivamente en una consulta obligatoria. Vamos a utilizar un ejemplo para entender también estos temas económicos. Quiero aprovechar la descripción de la antigua central guánica. Ayuda al entendimiento de la creación de estos nuevos poblados, de estos Chubartowns, ¿verdad? Fascinantes, que fueron parte de varias islas del Caribe también. Nos dicen actos de forma idealizada, casi como si fuera un canto poético al capital en la visada hora 11. Abro la cinta. La central azucarera guánica es la segunda más grande del mundo y sigue creciendo. Está controlada y administrada por americanos con capital americano. Tiene su propio sistema ferroviario, aerobial, cuenta con seis o siete locomotoras modernas. Esta compañía controla casi todo el terreno de caña entre San Isabel al este de Ponce hasta Mayagüez en la costa oeste. Su equipo está completo en todos los sentidos y hasta funden su propia maquinaria. Cuentan con un hospital bien equipado, una casa clube, laboratorio y un hotel. Su sistema de energía y luz eléctrica es el mejor. Tienen un sistema privado de telégrafo y teléfono. Cada mecánico y cada profesional tiene su propia casa construida al estilo americano, en la cual viven y hay numerosas casas baratas en las que los nativos trabajadores peores pueden vivir. La compañía administra una tienda donde se venden casi todo tipo de artículos de comida y ropa. Además, cuenta con una cantina grande. Cuádica es propietaria y administradora de otras dos centrales. Cierro la tienda. Por supuesto que esta descripción no concuerda con aquel famoso cuadro que representa la central con un demonio o con las experiencias vividas por el proletariado rural o la de la familia de Doltás y Doñelí en San Quisado. Nuevamente nos encontramos con los contrastes de las miradas, en este caso, de ese militar. Para terminar, francamente es imposible poder discutir todos los detalles particulares de este libro de dos volúmenes porque realmente son dos volúmenes en media hora. Ya lo hemos revisado rápidamente en dos ocasiones y continuamos encontrando más detalles interesantes para analizar. Por supuesto, seguiremos estudiándolo por más tiempo. Imaginamos que los editores lo han leído en tantas ocasiones y en cada una de ellas han encontrado una nueva pista. Todavía tengo la imagen del año revisando constantemente el texto. Pero deseamos que en esta fuerte presentación haya podido abrir el apetito, que tengan hambre por leerlo, observarlo, examinarlo, investigarlo esta importante publicación. Definitivamente esta obra es de gran utilidad para los amantes de la lectura y la investigación, no importa quiénes sean. estoy seguro que entre el público hay de todos los sectores. Con el permiso de la audiencia, también quiero dar un consejo de ancianos para la nueva generación, especialmente por los estudiantes. Hay muchos estudiantes en el público. La enseñanza universitaria no se puede limitar a reflexiones puramente teóricas. Disculpe, eso ha sido un grave error desde mi punto de vista. Hace falta la práctica, las experiencias de investigación realizando trabajos de campo, aunque la burocracia a veces no nos deja, o en archivos o en bibliotecas. Eso fue lo que aprendimos de Carlos Buitrago y de Fernando Picó, mis principales mentores. Es urgente volver a rescatar ese espíritu de investigar e investigar e investigar y motivar a esos jóvenes que estudian. Es por eso que este proyecto de investigación transformado en voluminoso libro puede ser una buena práctica para desarrollar esas destrezas tan importantes. Espero que la universidad también busque la manera de que el libro sea accesible a los estudiantes. Hay que examinarlo con mucha paciencia para encontrar tantos detalles particulares. Por los que me conocen saben muy bien que yo siempre estoy buscando lo particular que es importante. Invitamos a esta nueva generación de estudiosos e investigadores de los campos en la arquitectura, la antropología sociocultural, la antropología arqueológica, la ciencia política, la economía, los estudios de afrodescendencia, los estudios de género, estudios urbanos, demografía, geografía, historia, lingüística, religión, salud, sociología, que promuevan una universidad de investigación. No se olviden, rompamos las murallas medievales. Esperemos que este libro sea la continuidad de nuevos proyectos de investigación académica y publicaciones oficiadas por la universidad y por otras instituciones como la Fundación Puerto Ritera de la Humanidad. Muchas gracias y nuevamente felicito a los editores y a todos los que estuvieron trabajando en este accidente de trabajo. Muchas gracias, doctor Pérez, por esa doble mirada del historiador y del antropólogo y particularmente por esos últimos consejos del investigador. muchas gracias nuevamente por haber aceptado el investigador. Gracias, gracias. Fue un honor. el ojo que miras no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Y precisamente los profesores Luque y Thompson miraron certeramente el ojo del teniente Armstrong. Miraron su mirada o sus miradas y escudriñaron lo que él dio. Para explicar los resultados, lo que vieron y el proceso o cómo lo vieron, me complace ahora dejar a los editores de esta magnífica obra comenzando con la profesora María Dolores Luque. agradezco las palabras del rector, la de la doctora Margarita Benítez y la de las recanas Ángeles Bosch y Ángeles Badeja. Felicito al doctor Jaime Pérez por la presentación. Mis saludos a los colegas, amigos y otras personas interesadas en el tema que se han unido virtualmente a esta presentación. El libro que hoy se presenta es el producto de un proyecto que iniciamos con especial entusiasmo el doctor Thompson y la que les habla hace unos cuantos años. Los retos para lograrlo eran formidables por la complejidad del mismo y sobre todo al tomar la decisión de que fuera una edición bilingüe. Pero nunca imaginamos que durante su transcurso enfrentaríamos los efectos de una huelga universitaria, dos huracanes, terremotos y el inicio de la pandemia que hoy padecemos. Como se sabe, todos estos eventos obligaron una y otra vez al cierre del resunto. A pesar de que las circunstancias parecían extremas, seguimos adelante con la agenda trazada, por supuesto con mayor lentitud. Nos animaba el convencimiento de cuán importante era difundir el mayor número posible de personas el contenido de las bitácoras de Armstrong, porque desde una peculiar perspectiva abonaban a las múltiples miradas sobre las primeras décadas del régimen estadounidense en Puerto Rico publicadas anteriormente. Por otra parte, estaba el compromiso inalterable, contraído con las instituciones que desde el principio nos habían brindado su apoyo. Y, no menos importante, con el equipo de investigadores que tan generosamente prestaron su desinteresada colaboración en las diferentes fases del trabajo. Esto último ha sido precisamente uno de los logros más salientes del proyecto, conseguir aunar a colegas y estudiantes graduados procedentes de las más diversas disciplinas de las facultades del recinto, antropólogos, sociólogos, historiadores, coógrafos, arquitectos bibliotecarios e incluso doctores en medicina e ingenieros. Esto, con sus conocimientos especializados, contribuyeron a desentrañar y entender términos de naturaleza técnica y científica que permean las metódicas anotaciones de Armstrong. Entre los colegas destacamos la labor de las doctoras Aurora Lausardo y María Mercedes López Baral del Programa de Traducción de la Facultad de Humanidades, quienes, aparte de contribuir personalmente con la traducción del texto al español, incorporaron a la tarea estudiantes graduados del programa a quienes, como profesionales en cierne, decidió de taller de entrenamiento. En otras palabras, el viaje cartográfico del teniente William H. Armstrong demuestra la importancia de trabajar en equipo, estrechar lazos entre los saberes y talentos que se encuentran en los departamentos de nuestras facultades. Evidencian una vez más las virtudes irrenunciables del trabajo en equipo, sobre todo en estos tiempos de estrechez presupuestarias, tal colaboración resulta imprescindible y puede ofrecer alternativas alentadoras. Sin lugar a dudas, las miradas de otras disciplinas enriquecen la labor investigativa y editorial. A todos esos colaboradores, nuestro agradecimiento. No podemos terminar sin un recuerdo muy especial y sentido para la doctora Lidia Ambir de la Facultad de Ciencias Naturales quien falleció hace dos semanas. Desde su desempeño como ayudante del ex-rector doctor Carlos Cerredino fue puntual en la gestión de los fondos para la conclusión y publicación del proyecto. Esperamos que la obra sirva a los lectores interesados como punto de partida para nuevas reflexiones y miradas sobre Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias profesora Luque y ahora dejo con ustedes al profesor y amigo Danny Thompson. Danny, por favor. Hola, buen día, ¿me oyen? Sí. Buen día, muchas gracias por la participación de todos y todas y particularmente la persona que presentaron. Gracias Jaime para una presentación excelente. Mi primer encuentro con el teniente Armstrong fue por casualidad durante un periodo en el cual yo investigaba las fotografías de Puerto Rico. Un estudiante de historia me enseña un manuscrito ilustrado por fotografías, postales, dibujos y mapas. Este estudiante vive en Alemania que en paz descanse. Era la bitácora de Mayagüez. Pertenecía a la colección privada de su esposo. La bitácora tenía un título, Mapa Militar Progresivo de Puerto Rico y la firma del teniente. en ese momento yo no tenía la menor idea de qué lo que tenía en mis manos. La estudiante genosamente me prestó la bitácora y así comenzó la investigación. Primer paso. El teniente identificó la bitácora de Mayagüez como libro ocho. Por tanto, tenían que existir más. Dentro de poco tiempo encontré en la colección puertorriqueña la siguiente tarjeta en el fichero. Armstrong, William H. Manuscritos sobre algunos pueblos de Puerto Rico. Para mi sorpresa, la colección puertorriqueña poseía siete bitácoras en su repositorio de libros raros. Poco a poco encontré dos bitácoras más. Una en el archivo general de Puerto Rico y otra en una colección privada. Después, en la colección privada encontramos otra. La numeración que provee el teniente de sus bitácoras sugiere que hay por lo menos doce bitácoras de las cuales pudimos localizar diez que componen estos dos volúmenes que presentamos hoy. Por tanto, faltan dos por encontrar, la del Ares y la del área de Manatí. Pero hasta ahora, los dos volúmenes constituyen todos los documentos que produjo Armstrong que conocemos y podemos localizar. Segundo paso. para conocer más del teniente Armstrong y su función en el regimiento de empantería, el Centro de Investigaciones Históricas auspició mi viaje a Washington para ubicar su récord militar. En su expediente, pude establecer los datos biográficos básicos, la información de su transfondo educativo y su función y comportamiento en el regimiento. Este expediente me dio pistas para continuar la investigación en otras bibliotecas, archivos y colecciones privadas. Y debo mencionar la presencia en esta reunión de Madeline Gallo, que es una pariente lejana de Armstrong que me proveyó varios documentos biográficos de él. Toda esta información biográfica, militar y profesional está presentada en la introducción del libro. Tercer paso, procedimos a plantear como hipótesis, es decir, procedimos Lolita y yo, a plantear como hipótesis que las pitáforas constituían la documentación de un trabajo cartográfico desconocido en Puerto Rico. El mapa militar progresivo como tal, pensamos que sería un mapa topográfico y de redes de transportación. El reto era de encontrar el mapa. Durante ese mismo viaje a Washington, logré ubicar dicho mapa topográfico en la colección de mapas de la biblioteca del Congreso. Este mapa topográfico se constituye en dos grandes hojas está incluido en formato digital en el CD al final del volumen 2. Búscalo. Es una colección de mapas increíbles con mucho detalle. Cuarto paso. Muy pronto aprendí que mis colegas traductoras Aurora Lausaldo y María Mercedes Carrion que la traducción requiere mucha investigación y no solamente de los diccionarios. Era importante sindagar manuales de tecnología agrícola y de terminología de geografía de puentes de ferrocarriles ingeniería y sobre todo consultar los expertos en geografía y agricultura sobre los usos locales. Finalmente era necesario comprender lo que quiere decir Armstrong desde su punto de vista militar estadounidense. Agradezco mucho a mis colegas no solamente su participación en el proceso de traducción sino también por esas valiosas lecciones. En conclusión para dejar mucho espacio para preguntas en conclusión para nosotros ha sido un viaje una aventura con el fin de abrir una ventana que nos provee una vista tanto panorámica como detallada de Puerto Rico en los años 1908 a 1912. Espero que disfruten el libro en todas sus dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias profesor Thompson como se diría antes las líneas no se han quemado con intervenciones del chat realmente tenemos tenemos muy muy poca una ya el profesor Thompson la ha respondido era una pregunta sobre la conveniencia de completar la colección de la pitácora y que sería deseable el esfuerzo para para reunirlas y yo creo que ya el profesor Thompson ha hecho ha hecho referencia a cómo encontraron lo que encontraron y cómo podrían ubicar las ausentes las otras dos preguntas tienen que ver con la mirada del teniente Armstrong y particularmente las motivaciones o la intención detrás de esas miradas hace una referencia a que usa el lenguaje imperialista y que es un esfuerzo por extender dice la pregunta su trabajo que presumo que es la permanencia o la persistencia del dominio militar sobre la isla y el otro la otra intervención que tiene que ver con esas miradas también se refiere a eso que es la mirada muy propia de la época y muy también lamentablemente de la época contemporánea esa mirada de superioridad del que se está viendo al grupo se está viendo a lo que se mira no solamente desde afuera sino que se está mirando desde arriba y esa mirada desde arriba con una intención de mantener esa situación de poder o de control con buenas o malas motivaciones según uno quiere interpretar las actitudes de la época no sé si Jaime quisiera quisiera volver a ese a comentar esa mirada las intenciones personales que pudiera haber tenido también el teniente Armstrong porque ha sido el tema aparentemente que más intención que más interés ha generado entre los entre los de los público participante Jaime ¿verdad? definitivamente Lani y Lolita son los expertos ¿verdad? pero cuando tuve esta oportunidad de revisar el texto me ponía a pensar ¿verdad? yo insisto que hay algo entre líneas y ahora mismo estaba estaba reflexionando qué interesante sería no sé si existen ahora mismo no recuerdo si Lani las trabajó correspondencia porque siempre con los años aprendido la importancia de revisar correspondencia tanto ¿verdad? de consular o eclesiástica porque nos da muchas pistas es interesante ver con calma comentarios particulares quizás hasta privados ¿verdad? entre funcionarios en Washington o o a la misma vez en San Juan entre ellos ¿verdad? porque puede ser que nos den otras pistas mucho más más detalladas porque vuelvo insisto ¿verdad? Lani lo puede explicar con más calma hay tanto y tanto detalle y en cierta manera sería tremendo ejercicio tratar de clasificar esos detalles esos comentarios porque algo o sea hay algo en la mente es cuando uno está investigando haciendo trabajo de campo aunque ¿verdad? siempre el cuestionario hay que cuestionarlo ¿verdad? pero siempre uno tiene unas interrogantes igual cuando estamos consultando documentos y eso es lo que me puso a pensar y me pone a pensar o sea que yo creo que hay que hay algo más ¿verdad? que sería interesante examinar no sé si Lani quiere añadir algo más sobre ese particular sí yo quería añadir algo en cuanto a la medida de Armstrong es importante y eso se toca en la introducción de entender que realmente Armstrong tiene una misión la misión es hacer un mapa topográfico entonces las bitácoras de él son inventos de él su tarea su asignación es básicamente hacer un informe de carreteras una cosa escueta como por ejemplo podemos ver en la primera bitácora bien escueta mientras va haciendo más y más trabajo él comienza a expandir su 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 visión podemos decir su perspectiva y ya llegando a Maya West tiene una obra que no guarda mucha relación con la primera ahora cuál es el propósito de ese mapa el mapa topográfico y también podemos verlo reflejado en las bitácoras de Armstrong el propósito es promover el movimiento de tropas del regimiento es porque hay solamente dos lugares donde hay barracas para tropas como tal eso en San Juan y en calle entonces la razón por la cual es que han removido la gran parte del ejército para propósitos de 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 disciplinar o de vigilar la población y eso se va poco a poco poniendo en manos de la de la policía insular entonces el mapa es para para mover para proveer el movimiento de tropas si es necesario de por ejemplo moverlo de 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 san juan a a mayo es como van llegar entonces en el camino donde hay donde hay municiones donde hay comida donde se puede reparar el equipo etcétera por tanto eso es la razón entonces por tanto principalmente la mirada es una mirada militar con la en función de momento de tropas por tanto tanto detalles de la panadería o de de las estructuras donde se pueda alojar tropas etcétera donde se pueda acampar pero él va añadiendo añadiendo y después inclusive comentarios de la población puerterequeña pero sobre todo en primer lugar su lealtad como aspecto militar y su capacidad de de manejar armas por tanto eso es también una 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 preocupación militar por tanto eso es eso es el como el la perspectiva principal entonces pero y lo demás no es no es menos importante pero se va añadiendo cuestiones de la agricultura de los cambios en puerto rico de otros asuntos entonces yo quería también esto es aparte que yo creo que chelo preguntó si las si todas las imágenes son de armstrong si excepto por algunos postales que él incluye pero inclusive cuando él incluye postales él añade sus propias anotaciones por tanto y las lo que son postales son obvios o sea es claro cuál es cuál porque tiene su título impreso y todo pero las demás son fotos de él y son y son y son pues anotadas anotadas entonces regresando a la a la a la a la mirada colonial bueno hay una sección también en la introducción donde donde yo disfruto un poquito la la perspectiva la perspectiva de armstrong que va más allá que la la cuestión militar en una parte de que incluye se incluye se encuentran en la bitácora de mayo es un poquito difícil en la raya en en el comentario de de lo que él llama el progreso y la americanización de 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 puerto rico él comenta lo pone como nota como final como clásico como anejo él dice que es imposible o sería imposible como él dice a como dice él hacer americano de un puertorriqueño dice que es imposible entonces y añade una cosa que es muy perturbante no es una política sino un algo casi no sé subconsciente yo le diría de que sería mejor que desaparezcan los puertorriqueños que están enfermos de todas formas y que se va poblando el país con norteamericanos que realmente nunca fue en una política ni un plan ni nada pero él lo menciona de que ellos se van a morir poco a poco y se va a reempresar la población por estadounidenses eso es la perspectiva de 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 la colonia poblada por inmigrantes de la de la del metrópoli entonces eso sí está también muy muy presente en en el aspecto y antes de apagar el micrófono para la próxima pregunta me gustaría también mencionar la presencia de Catalina García que si el libro es bonito es en gran parte por el trabajo de ella como artista gráfica y gracias Catalina por estar y gracias por todo su trabajo yo quería añadir algo que dijo sobre las fuentes de investigación es que casi siempre nos hemos atendido a la correspondencia oficial pero en los archivos nacionales en Washington hay correspondencia de militares que no de no de altos rangos y también se encuentran diarios o sea que yo creo que sería interesante también contrastar lo de Antron con esas otras miradas de oficiales de menor rango y no atenernos solamente a la correspondencia oficial en segundo término quería también comentar que Antron se le debe ver como una figura de transición o sea entre el fin del siglo 19 y los comienzos del siglo 20 donde indudablemente él responde a una agenda modernizante como es la de los Estados Unidos pero pero las bitáforas son bien importantes como ven ese testimonio de de Armstrong como él va contrastando lo que fue el imperio español en Puerto Rico y lo que anuncia el nuevo imperio mayormente lo vemos en la edificación de las escuelas que para él va a ser bien importante la edificación de escuelas modernas ya como tú mencionaste Jaime lo de la central también que es algo que que deslumbra y las medidas higiénicas en los hospitales que también claro eso se puede interpretar en términos también militares de defensa de la isla porque tanto en cuanto haya beneficios de salud para la población pues así mismo eso va a redundar en la salud del ejército como a él le preocupa mucho por ejemplo el caso de las prostitutas precisamente en el caso de Ponce que puedan enfermar a los soldados así es que es interesante y en esa evaluación que él hace también militar él señala es una constante en él señalando que los dos edificios principales que podían albergar las tropas eran la iglesia católica y la iglesia protestante porque eran las dos edificaciones en los pueblos que eran por su construcción eran las más sólidas y que podían defender de un ataque enemigo y otro también que él hizo mención sobre el uso de las armas y él le preocupaba mucho también que los nativos como le llamaban él que apenas podían hacer uso de las armas que no estaban entrenados para ellos así que está siempre ese contraste entre lo antiguo del imperio español y lo que promete el nuevo imperio muchas gracias hay una pregunta que tiene que ver con los pueblos específicamente que cubren la pitácora la pregunta es sobre cuáles pueblos no cubren pero me imagino no sé si lolita oliani que sería más fácil decir cuáles pueblos están incluidos en la pitácora que ustedes localizaron bueno yo tengo aquí el índice no recuerdo a todos pero básicamente comenzando en Bayamón pasando por la costa dando vuelta coge Arecibo Añaco Mayer West después San Germán Ponce con incursiones a la montaña también por lo tanto si quieren tomar una lista porque tienen una pregunta específica yo de la de la de los pueblos en cual hay mapas porque hay mapas y rutas entonces o sea mapas incluye el plano del pueblo y descripción Naranjito Vega Alta Corozal Arecibo Tutuado Atillo Camuy Quebradillas Isabela Aguadilla Moca Aguada Fincón Añaco Mayagüez y Playa Maricao Rosario Sector Formiguero Cabo Rojo Boquerón Palmorejo Sector Laja San Germán Sabana Grande Yauco Guadalica Guayanilla Peñuelas Arjunta Ponce Ponce Playa Hasta ahí Pero hay rutas que llegan hasta digamos en la última última bitácora Juan de Díaz Coamo Hay bonito Maranquita Santa Isabel y Salinas pero no hay mapas necesariamente de los pueblos ok él él incluye o sea hay una combinación de generarios donde él pasa describiendo las rutas de pueblo al pueblo y cuando llega al pueblo pues él describe el pueblo incluye planos y son 30 pueblos con mapa entiendo yo de la compañera Naran Jorobio Alani dirigida directamente por lo que más apaguen el micrófono para evitar para evitar sonido de interferencia para Dani respecto a los libros que antes ha estudiado como hay hay ¿hay alguna diferencia en cuanto a la percepción del otro y a la construcción del otro subalterno? ¿entendiste bien la pregunta? Sí, sí yo entidad de pregunta estoy estoy pensando estoy pensando muy bien obviamente estoy pensando bueno es un poquito difícil contestar al principio porque son formatos son digamos género muy diferente Our Islands is people es un libro de viajero y las bitácoras pues son informes militares pero si cogimos la idea de Edward Said de un discurso colonial que trabajo en mi libro Imperial Archipelago él plantea el argumento de que el mismo lo que él llama discurso colonial puede expresarse en diferentes géneros por tanto yo diría que el el discurso colonial es básicamente el mismo discurso que en Our Islands como en la bitácona de Armstrong el género es muy diferente el estilo es muy diferente la información particular es muy diferente la presentación pero subyacente hay una noción de que los Estados Unidos va a traer progreso de que los puertorriqueños son incapaces de hacer una un desarrollo por su cuenta que tiene algunos digamos deficiencias de de cultura en caso de Armstrong hasta de personalidad y de prácticas higiénicas higiénicas etcétera y básicamente eso eso es el fundamento los detalles pues pueden variar pero subyacente es un mensaje muy parecido gracias hay un comentario que quieran reaccionar a él escriben vale la pena contrastar la visión colonizante de Armstrong con la salubrista y científica de Bailey Ashford son dos militares pero muy distintos no sé si alguno de los tres quiere reaccionar al comentario es una buena pregunta pero yo 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 declino contestar porque yo no yo no conozco suficientemente bien la vida y la obra de Ashford pero si sería una comparación pues valiosa interesante y hay otro comentario que puedo reformularlo si las bitácoras contienen únicamente la información del propio Armstrong esto es su propio relato lo que él ve o si él hace referencias también a otros materiales o a otra a otra información que él tuviese acceso no por el viaje sino por su por su actividad militar no su actividad profesional o sea si él hace referencia a otros materiales norteamericanos sobre Puerto Rico o meramente la bitácoras son ese relato de su propio viaje la narración de su propia mirada es principalmente es la narrativa de su propia experiencia ahora él él menciona sin especificar otra fuente que no son de su propio ojo él menciona mapas sobre todo de ingenieros que están construyendo carreteras él usa un mapa de referencia que es un mapa de producción comercial en cuanto a los mapas pero él alega haber visto todo y haber dibujado todo a base de su de su propia observación y puede ser que es cierto entonces él también menciona algunos informantes que incluye maestros misioneros los que recogen los impuestos locales él dice que se puede confiar en algunas personas así pero los demás dice básicamente de los puertorriqueños no se pueden confiar en ello pero algunos de los agentes digamos de las iglesias o de la escuela o del mismo gobierno pues él usó como informante pero sin mencionar el nombre muy bien si quería comentar que estoy muy de acuerdo con la y yo recuerdo que a veces que entre líneas daba la impresión que había varios de esos informantes y entonces me estuvo curioso no recuerdo ahora mismo el pueblo que él decía hablando de que había un informante que era un ministro protestante decía es el único que podemos confiar no confía en los demás o sea que uno va viendo que él es muy selectivo prefiere más a estadounidense pero a la misma vez se recordarán la descripción que hace del ritual de hormiguero él señala como que diciendo otra persona le dio esa información pero da la impresión da esa impresión por lo menos me dio también en algunas ocasiones yo recuerdo exactamente el lugar quizás Lani se acuerde hace referencia a los mapas españoles o sea que toma como referencia plantilla de los mapas españoles para reconstruir sobre eso su mapa no sé si Lani recuerda si eso es verdad en algunos pueblos que no recuerdo él dice que él hizo un plano actualizado basándose en un mapa español en el caso de Ponce sin embargo él pone un plano español o sea es básicamente una foto de un de un de un mapa español bueno estamos llegando ya al final de la actividad quiero agradecerle primero a todo el público participante que se ha interesado en esta presentación de este magnífico libro un agradecimiento muy especial al presentador Jaime Pérez y a los editores por supuesto Lolita y Lani a los oficiadores la fundación puertorriqueña de las humanidades la querida amiga Margarita Benítez y a la oficina del historiador oficial algunos de ustedes han preguntado sobre cómo adquirir el libro el libro pueden lo pueden adquirir está la información en el chat se incluyó la información por parte de personal de aquí del centro en el chat pero va a aparecer en pantalla pueden adquirirlo en la librería Norberto González en Río Piedras en Casa Norberto en Plaza de las Américas o en la sede de la librería Norberto González en Calley en la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y en el Centro de Investigaciones Históricas en la pantalla tienen los teléfonos y la información del correo la dirección electrónica una de tres instancias vuelvo a expresar mi agradecimiento y un agradecimiento muy 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 especial a lo que ellos aquellos dos que ellos mismos se llaman la tramoya electrónica la tramoya virtual de esta transmisión que son la doctora Miriam Miriam y Josué se me escapa por supuesto el nombre de Miriam en este momento pero y Josué Tamaño Miriam Blugo Colón y Josué Tamaño que han sido los tramoyistas virtuales que han hecho posible esta parte muchas gracias a todos Consuelo que bueno verte saber que todo está bien y que continuaremos continuaremos trabajando juntos saludos a Miguel Ángel nada aquí no solamente ha concluido una obra de varios años aquí se han abierto varias tareas nuevas y varios caminos para una nueva obra sobre este peligro tan fascinante en la historia de Puerto Rico Río del Caribe muchas gracias a todos a la próxima ocasión